Te aclaro algo. El proyecto fue presentado en el 2020, el año pasado, y también presentamos otro proyecto para realizar la sustitución. En primer lugar, el proyecto que presentamos nosotros es un proyecto similar que da esa ordenanza de la concejal Alicia Frías, que planteaba el tema del registro. Un registro para comenzar a ordenar, porque es un tema muy sensible para la sociedad y es un tema que no solo toca el maltrato animal, sino también todos sabemos que de ese carro, de ese caballo, detrás de ellos hay familias que viven de eso. Entonces queremos ser muy serios en lo que presentamos, en lo que trabajamos. Nos hemos reunido también con esta asociación Apache, que son proteccionistas, digamos, donde todavía lo estamos, aún a esta fiesta lo estamos trabajando en posición, pero no tenemos respuestas. También hemos hecho un pedido de informe, en el cual tampoco tenemos respuesta todavía del Ejecutivo Municipal, donde solicitamos a ver cómo está la situación, porque la consulta popular se hizo en el 2019. Justamente por eso nosotros insistimos, desde mi concejalía nosotros estamos muy activos con respecto a ese tema, hemos presentado una alternativa de utilizar también, porque sabemos que lo de la consulta popular aún todavía está judicializado y parece que no atendieron a esa cuestión. Más allá de eso, sabemos y entendemos que esto es una decisión política, que no podemos nosotros, como concejales, como ente regulador, no podemos prohibir y no ocuparnos del tema y resolverlo. Presentamos alternativas en las cuales no tuvimos todavía respuestas, está muy discutido en la Comisión de Hacienda y Presupuestos y no tenemos los votos, obviamente, para que esto sea presente. Nosotros ahora solicitamos un informe donde pedimos que esta ordenanza, tanto la que está vidente, que se presentó en el 2015, y trabajarla junto con estas ordenanzas que presentamos nosotros, para que podamos encontrar una solución y que realmente se tome conciencia de que no es un capricho, sino que es una necesidad para el tránsito de la ciudad de resistencia y también para ver cómo se puede hacer la sustitución. Sabemos y entendemos de que en otras provincias se hizo, por supuesto que es un cambio cultural y por supuesto que hay que atender todos los sectores, pero también sabemos que es una necesidad porque también estamos hablando de la explotación de los niños, hay niños arriba de los caballos trabajando. Es sensible y es complejo, pero nos vemos una voluntad del Ejecutivo Municipal para poder terminar con este flagelo que nos afecta a todos los ciudadanos de resistencia. En principio coincido 100% con lo que decís de que es necesario ocuparnos del tema. Nosotros también lo que habíamos solicitado y vamos a estar presentando la semana que viene desde mi oficina, un nuevo pedido de informe porque justamente necesitamos que el Ejecutivo, que es el que tiene que tomar esta decisión, digamos, política, porque también entendemos que es una decisión política porque sabemos que hay sectores que no les va a gustar, hay sectores que no les va a gustar, hay sectores que no les va a gustar, todo esto es un cambio cultural. Pero estamos insistiendo, vamos a seguir insistiendo. Creo que proyectos presentados podemos sacar algo bueno de todos los que están y seguir insistiendo, seguir insistiendo porque entendemos que es necesario hacerlo y más allá de las cuestiones políticas partidarias, creo que tenemos que dejar de lado a ver quién presenta y quién no presenta y ocuparnos realmente del problema que acarrea de atracción a sangre, que venimos hace muchos años con este tema, no es de ahora. Mira, tenemos elementos para hacerlo, yo creo que hay que ordenar, es necesario que en primer lugar se ordene, uno para resolver un problema primero lo tienes que identificar y nosotros el proyecto de registro que habíamos presentado era justamente para eso, trabajarlo seriamente, seguirlo. En ese mismo proyecto te hablo de un carnet sanitario del animal donde pueda ser controlado, lo damos en plazos de un año para poder hacerlo donde entendemos que es un tiempo suficiente y después de ese tiempo cumplido por supuesto sí aplicar ya las multas o el retiro del secuestro digamos de ese carro. Pero creo que tenemos material de sobra, creo que no hay voluntad política, nosotros somos solo tres concejales de la Unión Cívica Radical en el Consejo y es muy difícil a veces hasta llevar al recinto este tema para discutirlo.